¡Hola, Playwoners! ¡Hola, Playwoners! Acaban de venir del cole, ¿verdad? Bueno, yo, yo, yo. Sí, Judith, esta mañana... Espera, no te pongas ahí, que estamos haciendo espaguetis para comer. A ver, que Judith de esta mañana decía que le ha dolido un poquito la tripita, aunque yo creo que tenía un poquito de cuento, y al final pues no ha ido. Bueno, que vamos a lo que vamos, al vídeo de hoy. Hoy vamos a ver la reacción de Carla y Judith Nanetas al morder un ojo. Sí, chicos, sí. Al morder... A ver, enséñalo. Al morder un ojo rojo. ¡Qué asco, por Dios! Yo es que, vamos, solo verlo me da un asco. Así que, chicas, cuando queráis... Cuidado, échate un poquito para adelante, Judith. Ay, mejor, genial. Venga, cuando queráis, chicas, podéis abrir. A ver, enseñadlo, a ver cómo es, así ya, sin el plástico. Es así, igual, lo que pasa es que... Muérdeme, muérdeme. Oye, esto es de mentira, esto es de mentira. Y ahora quiero las caras de una en una, ¿vale? Porque me voy a acercar muy, muy bien a ver la reacción de la cara. Ahí no te pongas, por favor, y va a atreverte. Ahí, para ver la reacción y su cara, cuando muerda el ojo y salga, que me imagino que saldrá líquido por dentro. A mí me está dando un asco, pero bueno. Se les ha antojado y lo quieren. Así que, ¿quién es la primera que se va a atrever? A ver, no, venga, las dos, las dos a la vez, que es más divertido, venga. A la de una, venga, las dos a la vez, a la de una, a la de dos. Claro, pues ahí está, muérdelo. Y si no te gusta, ahí está el cubo. Y a la de tres. Judith parece que no se atreve. A ver, Carla, a ver cómo es por dentro. Ah, bueno, pero no es tan asqueroso como yo pensaba. A ver, la cara. ¿Te gusta? ¿A qué sabe? A fresa. Huele muy bien, ¿eh, Judith? Venga, dale tu mordijito un poquito. Si no te gusta, lo tiras al cubo. O bueno, me dejas que lo pruebe yo. Venga, a la de una, a la de dos. Pequeño, venga, están esperando los pligones. Mira, Carla, está mordiendo cada vez más y le está gustando. O sea, que a lo mejor no está tan malo como yo he pensado. Venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. Ya, a ver. Oye, Judith, solo eso. Deberás al líquido. ¿Qué? Es muy fuerte. Está muy fuerte. Ya. No ha llegado ni siquiera a la parte roja del interior del ojo. No ha llegado ni hasta aquí. Muérdeme, muérdeme. Que está buenísimo. Muérdeme, venga. Atrévete. Mira, mira, Carla. Pero bueno, Carla, pues sí que te ha gustado. Yo quería hacer un vídeo porque digo, ya verás tú, qué asco cuando salga el líquidillo. Pero es que no ha salido tampoco tanto el líquido. A ver. Uy, esa cara. ¿Qué tal, Judith? ¿Te gusta o no te gusta? Dedito arriba o dedito abajo para el ojo. Para Carla, súper deditos arriba. Judith. Cuidado, Judith. No te apoyes ahí. Pues nada. Estas han sido las reacciones al morder un ojo. Eso te pasa por comprarte un ojo. A ver, enséñalo a la cámara. Este ojito, el pobre. ¿Me ha quedado? Sí. Que me coma nadie. Qué pena. Si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros. Ya que a mí no me comen, por lo menos, suscribiros al canal y darle un super like. Yo también quiero, yo también quiero. Dame ese ojo, dame ese ojo que lo voy a probar yo. Adiós, Play Warner, vamos a comer que tenemos más gimnasia. Es que es como mermelada. Ya, por eso, por eso. Venga, decidle Dios a los pligones. Un besito. ¡Os queremos! ¡Os quiero ya! ¡Os quiero ya! ¡Y dale muchos likes, muchos likes, muchos likes! ¡Os queremos! ¡Chao, chao, chao!